Hola amigos fotoshoperos, ¿cómo están? Soy Nicolás. Vamos a ver ahora cómo eliminar a esta persona del fondo. No te pierdas, o espero que no te hayas perdido, los videos anteriores en los cuales estuvimos eliminando también a otras personitas. Por ejemplo, mira, te muestro rápidamente esta persona de este fondo magnífico, fondo de pantalla, o esta persona también de también un posible fondo de pantalla, o nada, que quieras hacer un montaje y necesites ese fondo que te interesó, o eliminar a una persona específica de un fondo, la herramienta va a ser exactamente igual. Próximamente vamos con esto, y ahora vamos en este caso con esta imagen. Así que lo que vamos a ver ahora es una herramienta nueva, en cada video te muestro una herramienta distinta, porque la idea es que tengas un montón de herramientas disponibles para poder hacer cosas distintas o combinarlas entre sí. Es como dicen por ahí, la idea acá, por más que digas, che, pero podrías haberlo hecho con otra herramienta, sí, ya lo sé, pero para mí lo importante es darte opciones para que puedas analizar y ver cuál es la mejor forma de buscar tu resultado, porque es como dicen por ahí, si tu única herramienta es un martillo, vas a ver todos los problemas como un clavo, entonces el día que te aparezca un tornillo o una tuerca, bueno, tuerca no, pero un tornillo o algún otro tipo de variante, con tu martillo vas a, nada, querer darle, darle, darle y decir, che, pero esto no funciona, no, no es que no funcione, no es la herramienta adecuada. Así que lo mejor es que tengas una mochilita llena de herramientas como la que tenemos acá. Así que vamos a hacer lo siguiente, duplicamos esta imagen con clic derecho, duplicar, opción número 1, opción número 2, control J, ahí, control J, opción número 3, arrastramos y vamos hasta el iconito de la capita nueva y ahí tenemos la capita nueva. Lo que vamos a hacer ahora es agarramos la herramienta parche, acá está, parche, está dentro del pincel corrector, fíjate, si no con J o Shift J la vas activando, ahí está, y ahora fíjate que esto tiene que estar en destino, en destino, así como está igual mi herramienta, si no ves esta barra de submenús, fíjate que en ventana opciones, ahí la activas, te aparece, es importante que esté activo esto siempre, y fíjate el tamaño del muchacho, más o menos es por acá. Bueno, lo que vamos a hacer es usar un pedazo de imagen como para emparcharlo, valga la redundancia con esta herramienta, y superponerlo encima de nuestro muchacho. Ahora, en este lado la imagen es bastante oscura, y en este lado es como el punto medio de, como de luz y sombra, acá está muy clarito, pero puede ser que esta zona de acá no sea mucho más útil que esta zona de acá, porque Photoshop hacer la combinación tal vez nos ayude, en este caso, a que quede bastante mejor. Así que vamos a, vamos a probar con esta zona de acá, voy a trazar lo que sería la silueta de este muchachín, hasta por acá, ahí, trazo por ahí, y listo. Bien, y ahora esto, acordate en destino, voy a arrastrarlo hasta este lado, no toco shift, porque trato de buscar que el horizonte, bueno acá me doy cuenta de que me quedó parte del hombro fuera, control Z, voy a sumar selección, sumo selección, parte del hombro por acá, ahí está, este pedacito por acá también, esto que me quedó ahí también, opa, bueno, un poco más, a ver ahí, ahora sí, vamos a probar, un poquitito más ese pedacito, ahora sí, muevo para acá, moví con shift, apenitas, y acá me lo captó bastante bien, pero voy a preferir hacerlo nuevamente, control Z, voy con la herramienta con J, ahí está, ahora manualmente, sin tocar shift, no me ayudo, busco que calce bien abajo, y más o menos la línea de horizonte también, ahí suelto, y bien, ya me hizo bastante bien, la superposición, bastante bien, si no quiere decir que 100% bien, y te repito, dependiendo cada imagen, en este caso, bastante bien, acá esta zona de acá, deja un poco que desear, así que podríamos repetir el proceso, por ejemplo, tomar parte de esta imagen, ahí está, me la llevo para acá, ahí está, y estamos tratando de superponer este pedacito de acá, no sé si lo vamos a poder recuperar, se va poniendo cada vez más oscuro, así que voy a cambiar, voy a cambiar a según el contenido, que esto lo vimos en un video anterior, en un video anterior, así que, tenerlo en cuenta, eso, llevo por acá arriba, al revés, llevo este pedazo para acá, ahí está, este pedazo lo llevo para acá, ahí está, y más o menos ahí sí va quedando, ahí puede ir reconstruyéndose, ahí sí, me parece que puede estar listo, el resto son ajustes, podríamos trabajar sobre algunos detallecitos, con respecto a esto que vimos recién, de según el contenido, vas a poder encontrarlo en este ejemplo, muy práctico, así que, no te lo podés perder, en este caso, chau, ya está, esto como fondo de pantalla, después el resto son ajustes, muchachos, luces, sombras, algún detalle que te parece que ahí no haya quedado del todo bien, pero el resto es, nada, detalles, así que, va a quedar a tu ojo y criterio, del cual confío que es muy bueno, pero como base, esta herramienta, va a ser muy práctica, y te digo que podés combinarla, dependiendo el caso, dependiendo el caso, para que vuelva acá, en origen y destino, según cuál te quede más cómodo, dependiendo, obviamente, la imagen, no te pierdas el próximo video, que vamos a estar sacando, estas personitas, con otra herramienta, nueva, uy, podemos estar hasta, no sé, el 2025 con esto, pero, para mí, es práctico que digas, bueno, me conviene acá, me conviene allá, acá lo mejor es para vos, por eso, por eso, mira, acá lo mejor, lo vas a encontrar, porque es para vos, está pensado exclusivamente para vos, y por eso, no tenés, o no podés dejar de suscribirte, le das ahí a suscribirte, y sabes que sí, es tu canal de Photoshop, así que, no solamente, lo vas a recomendar y decir, che, acá aprendo, sino que además, vas a crear cosas increíbles, y lo sé, y si lo haces, déjamelo en los comentarios, porque, eso motiva, y dan ganas de seguir haciendo, este tipo de material, y contenido, bueno, nada, vamos a ver este, este, este ejemplo, como lo hacemos, qué te parece, sí o no, dale, sí, pero en el próximo video, por eso ahora, te invito a ver, otro video relacionado, mientras tanto, hasta que este videito, salga, y quiero que, estés ahí como con ganas de, bueno, y que otra herramienta hay, hay otras más, y hay otras más, y además, hay otras más, así que, no te pierdas ninguno, de los próximos videos, y nos vemos, la próxima, mi amigo, galáctico del Photoshop, adiós. y, y, Gracias.